La miematosis uterina es un padecimiento caracterizado por la aparición de un tipo de fibromas uterinos, considerados son los tumores más comunes en las mujeres en la edad fértil. No obstante, no se sabe a ciencia cierta cuál es su incidencia real ya que múltiples mujeres padecen esta enfermedad sin presentar síntomas o con algunos que podrían asociarse a factores comunes de su ciclo menstrual. A través de un estudio del Congreso Europeo de Endoscopía Ginecológica aseguró que el 40% de las mujeres de entre 35 y 55 años tenían miomas uterinos. Entre los síntomas que podrían indicar que una mujer enfrenta esta enfermedad están las hemorragias uterinas, dolor pélvico, infertilidad y complicaciones en el embarazo. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones médicas para tratarla? En la siguiente entrevista, las conoceremos. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher Guevara. Ya está preparado nuestro ginecólogo, el doctor Bismarzo Marriba, de Clínica Materno Infantil Alba, para conversar un poco sobre la miomatosis uterina. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias, Odilín, ¿verdad? Y siempre agradecer la fiel sintonía aquí en Acción 10 de la mañana y esperamos que las recomendaciones que nosotros orientemos pues les sirva de algo. Como decía Christopher, la miomatosis uterina, después de los 35 años, es muy frecuente encontrarla en un grupo de mujeres en Nicaragua. En lo personal, yo he encontrado algunas veces los miomas uterinos en las mujeres de 25 años y prácticamente esos 25 años a veces la mujer no ha tenido bebé y esa es una de las tantas causas del por qué puede ser la infertilidad la que puede ser causante de la miomatosis uterina. De manera que es muy importante la vigilancia y la importancia de esos sangrados anormales que pueden estar teniendo la mujer. Mira, ya hemos visto que los sangrados anormales no solamente pueden ser por problemas hormonales o por problemas, digamos, de ovarios poliquísticos o algún otro trastorno, por ejemplo, el cáncer cervicuterino, que también puede ser causal, sino que ahora ya estamos buscándole, ya le estamos montando otra entidad más a los sangrados disfuncionales o los sangrados anormales, por ejemplo, la miomatosis uterina. La miomatosis uterina es una causante del por qué tenemos que buscarlo. Generalmente los miomas aparecen todavía a partir de los 35 años, pero tampoco se nos escapa a las menores de 30 años. Doctor, se habla un poco de que esta miomatosis uterina es causada también por un tipo de fibromas uterinos. ¿Qué vendría siendo un fibroma? La miomatosis y los fibromas es lo mismo. Son conceptos que los vamos a estar estableciendo en diferentes terminologías, pero miomas y fibromas es lo mismo. Viene estructura, es un crecimiento estructural a nivel de la capa muscular del útero y bueno, en muchas literaturas le dicen fibromas y en otros miomas, pero es lo mismo prácticamente. ¿Esto vendrían siendo algún tipo de tumores, doctor? Claro, son los tumores que aparecen, como miran en la imagen, son los tumores que aparecen en la capa muscular, ahí precisamente donde están. Pero generalmente hay miomas que pueden aparecer dentro de la cavidad uterina y esos son los principales causantes. Ahorita tengo una paciente que tiene 32 años y tiene un mioma dentro de la cavidad uterina y eso prácticamente solo tiene un hijo y pues esa le va a decir, le está dificultando porque tenemos ya varios tiempos de estar planificando, de estar queriendo tener bebé, pero de querer y no querer. Entonces uno no le ha parado mente, pero hay un mioma que está dentro y ese mioma le está incapacitando a poder salir embarazada porque le está estorbando a la hora de entrada de los espermatozoides. Claro, son problemas meramente del útero. Tiene que ver algo con la parte hormonal de la mujer, tiene que ver algo con la calidad de vida, con el tipo de tratamiento, de alimentación en sí, doctor. Esto para hablar un poco también en la terminología porque a veces quizá como usted dice se le puede llamar fibroma o mioma y a veces por su tipo de nombre decimos, uy, ¿a qué se deberá esto? Mira, generalmente los miomas son de origen hormonal. Se ha asociado a que el aumento de estrógenos causa la presencia de los miomas. Igualmente cuando la paciente, digamos, tiene antecedentes de ovarios poliquísticos, generalmente esta paciente en su tiempo, cuando tenga después de 35, 40 años, es probable que le encontremos los miomas porque los miomas se ha visto que se relaciona mucho con el aumento de estrógenos. Hay otro grupo de mujeres que son idiopáticas, es decir, desconocidas, pero sí tiene que ver mucho la calidad de vida. Digamos si una mujer obesa, una mujer diabética, una mujer hipertensa, una mujer que no hace ejercicio, está más propensa a que aparezcan los miomas o los fibromas. De manera de que al final del día, como toda enfermedad, una mujer hace ejercicio, una mujer se alimenta bien, una mujer hace un buen control, digamos, porque también se ha visto que los anticonceptivos, yo quiero aclarar, a mí no me gusta hablar mucho de los anticonceptivos porque son hormonas prácticamente. Yo en lo personal no oriento anticonceptivos como planificación familiar, sino que me voy a métodos menos agresivos, por ejemplo, la té de cobre, que es un método bueno y no produce hormonas. Pero se ha visto, y también no tengo que decir la mentira, los ovarios poliquísticos, igual los miomas, se controlan, igual el cáncer de mama, se ha visto que se controla con el uso de anticonceptivos, pero tampoco estoy diciendo que los vayan a usar. Y esto prácticamente quien los tiene que orientar es su médico ginecólogo, el que tiene que estar claro que anticonceptivo utilizarlo. Pero sí, sí he visto mucho eso, Adilith. Sin embargo, Adilith, he visto, muere bien delgadita y que anda miomas. Como no, tenemos una llamada en este momento, doctor. Ya hablamos del peso porque es muy interesante saber que se cree que a veces porque se está delgado quizá no se puede padecer de algo o porque se está obeso tampoco. Pero tenemos una llamada. Buenos días. ¿Aló, buenos días? Sí, buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos. Utilice la bocina de su teléfono, por favor. Yo tengo 32... Sí, le escuchamos. Yo tengo 32 años de edad, ¿verdad? Tengo mi pareja. Hace 9 años que estamos juntos. Yo nunca he planificado ya sea por método inyectable ni pastilla bebible. No tenemos hijos todavía. Desde que yo tenía 16 años me habían diagnosticado ovarios poliquísticos. Pero yo a veces, incluso con los tratamientos de ovarios poliquísticos que me daban, yo he tenido sangrados repentinos. No me baja la menstruación normal. A veces tengo dolores a la hora de tener intimidad con mi esposo. Y siempre tengo unos sangrados irregulares. Pues de repente, uno o dos días, un sangrado después desaparece. Y no he podido quedar embarazada a pesar de esos 9 años de estar casada. Y ya tengo 32 años. Y pues como digo, a mí me habían detectado ovarios poliquísticos. Pero ni con los tratamientos se me ha quitado eso. Entonces, no sé si eso sería mioma o sería otra cosa. Quizá nos deja el nombre completo y el número de teléfono también concertar una cita con nuestro especialista. Doctor. Claro. Yo quiero que hagan mucho hincapié. Odele, ya hemos hablado de hipertilidad y de un causal en los ovarios poliquísticos. Pero apenas es un 5% el que salen afectados de 100 mujeres. Pero también yo quiero aclarar. Puede ser una de esas 5. Lamentablemente a nosotros nos llegan ese 5% de esas mujeres que no pueden salir embarazadas. Entonces, puede ser ese grupo. Sin embargo, también yo quiero que no se eche la culpa a la mujer. Que tenga que clara de que también su compañero puede ser el causante en este momento del por qué no puede salir embarazada. Cuando nos llame por teléfono, vamos a concertar la cita y vamos a evaluar y que llegue junto la pareja para que los tres busquemos las causas y comencemos a identificar y logremos el deseado bebé que Dios primero se va a ser. Así es, doctor. Dentro de los factores de riesgo hablábamos un poco sobre el peso, doctor. ¿Y qué recomendaciones dar en esto? Mira, hay que aclarar que muchas veces la mayoría de mujeres, si vos mirás, las que tienen problemas de miomas uterinos, pues son con un aumento de peso. Es raro ver una mujer delgada con miomas. Generalmente son aumentada de peso. Lo único que les tengo que orientar es que nosotros siempre hemos dicho que las consultas ginecológicas, yo muy personal, tienen que ser integrales. Desde el punto de vista integral, hacerse un ultrasonido. Porque no solamente lo podemos hacer a través de un chequeo, una revisión, de una revisión bimanual, que nosotros podemos preparar un útero grande, sino a través de un ultrasonido. El ultrasonido nosotros vamos a identificar, Odelit, si los miomas están chiquitos, porque muchas veces los podemos encontrar pequeños. Cómo no, doctor. Muchísimas gracias por esas recomendaciones. Gracias también por acompañarnos cada día en nuestro segmento de salud materna. De inmediato nos vamos a Cocina con Sabor. Una pausa. ¿De la pausa? Vamos Cocina con Sabor. Adelante. ¡Gracias!